Ok, vamos con más temas y eso es Dani Daniel, el araña de los teclados de Villahermosa, Tabasco El tema que está de moda, el manicero Suéltale manito compadre, dice Rosa Manicero Rico Mani Manicero Manicero Dani Daniel Mani Manicero Manicero Rico Cuando ves al manicero por ahí, no te olvides de copar rico manis Cuando ves al manicero por ahí, no te olvides de copar rico manis Y antes te desolvidarás, cuando te comas tu manis Toda tu vida cambiará, volverás a ser feliz Llegó el manicero, ya llegó Ya llegó el manicero, ya llegó Rico Rico No te olvides de copar rico manis Cuando ves al manicero por ahí, no te olvides de copar rico manis Cuando ves al manicero por ahí, no te olvides de copar rico manis Ya no te olvides de copar rico manis Cuando ves al manicero por ahí, no te olvides de copar rico manis Cuando ves al manicero por ahí, no te olvides de copar rico manis Saludos para mi gran amigo Carlos Cruz de Selly El Araña te saluda Hermano mío También para Guilo El Poblano ¡Rico! 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 El Piano ¡Sabroso! ¡Rico! 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 ¡Sabecito! ¡Rico! ¡Rico! Y estamos en vivo Y en directo Grabando En los estudios De luz y sonido Superstar De la colonia Primera de mayo La mano arriba La mano arriba Arriba en América Primera de mayo Y el teléfono de la araña El celular 9931 491555 Arriba en la mano 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 Arriba en la mano